Ven como aquí entra, nosotros agarramos aquí el heladuero Y dicen roba a mierda Chido, aquí robando, me gusta la plata Vengo, vengo a la mañana Sí, me gusta la plata ¿Y por qué no trabajas? ¿Ah? Que lo quiero ¿Por qué no hay que robar un banco? ¿Por qué no hay que robar un banco? ¿Por qué no hay que robar un banco? ¿Por qué no hay que robar un banco?